Dios mío, cuánto tiempo llevábamos sin grabar una intro Pues es que, bueno, porque no sé de la cama Pero es que yo creo que ya la última vez que visteis mi cama Era de cebra Y ahora es una cama Un paso de cebra, de un paso de cama ¿Qué tal guapísimos? ¿Cómo estáis? Keilo me hace grabar de nuevo una intro Porque hacía mucho tiempo que no grabamos una intro Y la vez que hemos grabado una intro ha sido fuera Porque ha sido vlogs Los últimos vídeos que subí ya sabéis que son los vlogs de viajes Hoy os traigo un vídeo que es un vídeo muy esperado por vosotros Y llevo sin subir un par de meses De hecho, bueno, el último vídeo que subimos fue Mejores momentos de junio Pues hoy os traigo los mejores momentos de julio y agosto También se ha debido pues a la pausa que hicimos de vacaciones ¿No? La pausa que hicimos de los streamings Así que bueno, ya estamos de vuelta Y con ello pues tenemos de vuelta el vídeo de mejores momentos Así que nada, os dejo con ello Espero que lo disfrutéis muy Y que me tenéis diariamente por Twitch en streaming Mi canal de Twitch es twitch.tv Laurita Chicle, lo tendréis en la caja de la descripción Sin enrollarme más, dejo con el vídeo Esta no es mi vieja yegua gris No es mi vieja yegua gris Manetti, estás muerto, no corras Manetti, no corras Manetti, no corras Manetti, no corras Manetti, no corras Para mí es de lo mejor que hay en el pase O sea, por favor, mirad esto Es que mirad ¿Qué maravilloso? ¿Qué está ahí tan feliz? Tú pegándote y el muñeco así Y tú sigues pegándote, están casi a matarte Estás a uno de vida y el muñeco Así Así, mira Qué bueno Qué bueno, mira No me ha visto Me está apacelando Me lo pongo sin tomar Perdón Te da tiempo, te da tiempo Te da tiempo Sí, 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 dale, dale Oh my god Me voy Yo me voy Pero cómo lantea a la gente Animales A mí déjanme irme Placasta Placasta Yo te quería Placasta Yo te quería, compañero Placasta Placasta Yo te quería Placasta Placasta Solo quería irme Mira, os soy sincera No me importa Porque prefiero darle los puntos A mi compañero Que él tiene posibilidades De quedar en un top Un besito de la casta Ando, 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 ando Mira, mira Le he pegado un borreo al Brimstone Qué borreo le he pegado Vale, y con esta que se supone Que puedo hacer Menos, menos Que más facilita Plota Si lo tiras arriba Marca el territorio Si lo tiro hacia arriba ¿Qué? Cuidado que plota Ahí está C'est de la poudra De perna Bienvenidos a la clase De Laurita Chile Una clase donde puedes aprender Desde pegar francazos Hasta usar correctamente El código Laurita Chile En la tienda de Forna Coges tu teclado Coges el dedo gordo del pie Introduces el código Laurita Chile En la tienda Y ya ganarías la partida Muerto Noventa y uno Tres Buenísimo Muerto 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 Muy bueno Dira la vuelta Yo diría que nada, porque si no es arena Si, de acuerdo Si, de acuerdo Pero ven, de acuerdo si queréis ¡Oh! De Rune no, porque esto Yo lo acabo de hacer No, aunque me mata ¡Ay, que estoy recargando! ¡Loco, loco, loco, loco! Sí, se han tirado al agua ¡Oh! ¡Muerto! Vale, quitos nueces Yo creo, fíjate que creo que es tu body ¡Oh! Que quitos no es Que quitos no es Va a volver a confiar en quitos Quien yo te diga Para rejuvenecer de edad Tenéis que usar el código LauritaChicle En la tienda de Fortnite Muchas gracias si has llegado hasta el final del vídeo Eres un gran, enorme No olvides suscribirte si te gusta el contenido del canal Y dejar un like para apoyarlo Y además agradecer a todos los que compráis con mi código LauritaChicle en la tienda de Fortnite Nos vemos por aquí y por Twitch